Hubo un accidente de una camioneta que transportaba migrantes. El gobierno del estado brindó atención inmediata a seis personas provenientes de países centroamericanos tras haberse volcado la camioneta tipo pick-up en la que se trasladaban sobre la carretera Nuevo Teapaco Soleacá que informó el gobierno estatal. La Secretaría de Salud recibió a una menor de cinco años de edad y seis varones, entre ellos una víctima mortal. Los lesionados han sido valorados y atendidos médicamente en el Hospital General de Minatitlán. Para la atención en el sitio arribaron elementos de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos, de Acapufe, de la Guardia Nacional, del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración y Protección Civil Municipal. La Secretaría de Salud